El Santa Cruz du Jav, que terminó en inferioridad numérica por expulsión por la acumulación de tarjetas del capitán, necesitado de puntos, muy motivado, puso las cosas difíciles al Club Deportivo Tarancón en la novena jornada del Grupo Cuarto en Primera División Autonómica. El resultado quedó 2-1. Para muchos fue un partido de tensión e incertidumbre hasta el final. La victoria blanquiazul costó. En este encuentro fue notable la presencia de aficionados. Destacan las más de 50 personas que ya forman parte del Frente Taranblu, una peña de reciente creación que acudió con dos amplias banderas, bombo y trompetas. Para el próximo fin de semana, el Club Deportivo Tarancón se enfrentará a la Academia Albiceleste, que ocupa el noveno puesto de la tabla, ya que de los nueve partidos jugados hasta ahora ha perdido y ganado cuatro y empatado uno. El Tarancón, en cambio, tras ganar al Santa Cruz du Jav, comparte la primera posición con el Club Deportivo Quintanar. Están empatados a 20 puntos, con seis partidos ganados, dos empatados y tan solo una derrota.